Soy Martín Germán Martínez García, médico urgenciólogo. Bueno, me llama la atención que, no sé si es un hecho, pero entiendo que se van a quitar algunas de las definidas como parafilias, porque se organiza la gente que las disfruta, entiendo que las disfruta, ¿verdad? Y que por eso, pues, si de niño te fregaron, porque, pues, creo que es lo que siente una persona que es agredida sexualmente, ¿no? Y te quitan la posibilidad de que, como cualquier ser humano que nace de hembra y macho, hombre y mujer, pues no tengas esa experiencia de reproducción, no luches por tener una mujer si eres hombre o un hombre si eres mujer, y tener hijos, nietos, etcétera. Se estará considerando ahí que también hay transgresores, agresores, que, pues, les provoquen esa sensación, pues, como la del secuestrado, ¿no? Con el síndrome de ese de que, ay, mi secuestrador pobrecito, me trató muy bien. Me dejó con mis millones de pesos y mis terrenos de punta diamante, diría el señor del PAN, este Fernando de Ceballos, ¿verdad? Pero, este, bueno, a fin de cuentas, pues, los que parecen a lo mejor van a demandar dentro de 20 años, ah, esos que me quitaron la posibilidad de poderme definir como una víctima, pues, me dijeron que estaba bien, porque, pues, como nos organizamos y hacemos unos pachangones. Bueno, no sé si expresé una duda que quepa en este, en esta brillante exposición. Gracias. Doctor, por favor. De hecho, los que se van a dejar dentro de la clasificación son los coercitivos, voyeurismo, exhibicionismo, paidofilia, sadismo sexual coercitismo, coercitivo, perdón, y algunos otros no especificados. Es decir, sí están dentro de la clasificación, quedan dentro de los trastornos mentales, no se les está dando la justificación de inimputabilidad. De hecho, lo que hemos analizado en el grupo de análisis legal, es que estos sujetos deben de ir a prisión, porque es un delito en cada uno de los estados donde se cometen, pero requieren un tratamiento dentro de prisión, o ya sea en externación. Los que se retiran son los consensuados. Estoy hablando de transvestismo, estoy hablando de sadomasoquismo consensuado, se queda sola y exclusivamente sadismo sexual coercitivo, que estamos hablando de agresores sexuales seriales, esto sí se queda. Y lo que usted mencionaba se llama síndrome de Estocolmo. En el comentario va implícito el término de la definición o la orientación con respecto a cómo una persona vive su sexualidad o el tipo de conductas, pero me dio la impresión de que se hizo referencia también al tema de la definición de las conductas sexuales y de la orientación. En este sentido, yo quisiera decir lo siguiente. No hay evidencias científicas que hablen de que la orientación sexual sea la resultante de una experiencia traumática o de victimización en la infancia. No hay evidencias científicas de eso. Más bien, hay muchas más evidencias que tienen que ver con, más bien, una determinación biológica de la orientación sexual. Y que lo otro que es importante decir, que sí hay evidencias de que las personas que son agresores sexuales en la vida adulta no son personas que fueron expuestas o sometidas a agresión sexual en la infancia. Más bien, a abuso físico y maltrato físico. Personas que viven una experiencia de abuso sexual en la infancia no significan que van a ser un agresor sexual en la vida adulta. No hay evidencias que sostienen esa creencia. El doctor Tapia de Toluca nos dice, ¿qué sucede desde el punto de vista legal con los pacientes transgénero? Realmente, a nivel del Distrito Federal, ya se quitó el juicio que estaba inmerso para poder hacer el cambio dentro de los documentos a nivel del ámbito civil de los juicios. Se queda solamente como un cambio a nivel del acta de nacimiento, meramente un trámite. Y actualmente se está corriendo un análisis legal. El doctor Arango nos podrá ilustrar un poco más. Solamente quisiera decir que con respecto a la situación legal de la condición transgénero, el predictor de mayor estabilidad y de satisfacción y calidad de vida de una persona que vive un proceso de resignación es el cambio de estatus legal. Entonces, en ese sentido, hablar de transexualidad, de procesos de resignación, obligadamente vincula el tema al discurso de la ley y cuáles son las estructuras y las disposiciones legales que el Estado tiene para acompañar este tipo de procesos. Hablar de la modificación de la clasificación de internacionales de enfermedades en este capítulo, sin hablar de cómo se vincula a los procesos legales, carece o pierde relevancia. Y yo quisiera añadir que desde el punto de vista de las demandas de los pacientes, este es un aspecto importante, no solo por la parte de identidad, sino por el acceso a servicios y trámites. Hay muchos de ellos que tienen que homologar títulos universitarios, todos sus documentos, y esto limita bastante sus actividades. Muchas gracias. La siguiente pregunta nos dice el doctor Ayer de Oaxaca. ¿Cómo debe conceptualizarse el fenómeno transvesti? Pues de hecho, ya no va a ser como tal una parafilia, va a ser una variación de la conducta sexual. No hay como tal una demanda de atención a nivel de salud de los individuos que llegan a tener una preferencia por un transvestismo. Realmente no hay demandas de atención a nivel de salud pública. Bueno, para terminar estas preguntas, el doctor Marín de la Ciudad de México dice, ¿Cuál será la trascendencia de la reclasificación de trastornos sexuales y condiciones relacionadas con la sexualidad? La trascendencia es justamente la reducción de la carga de enfermedad en tanto se pueda estructurar un sistema clasificatorio que permita la identificación temprana, que además reduzca la brecha de tratamiento, es decir, el tiempo que se demora la persona en recibir atención y la eliminación del estigma. Esa es la trascendencia que tiene que ver con los objetivos generales de la OMS y no son aspectos menores. Estamos hablando de tres aspectos que forman parte fundamental de la experiencia y de la calidad de vida de las personas. Por supuesto que esto hay que probarlo. Es una buena idea, es una buena iniciativa, pero está sujeta a estudios de campo en donde efectivamente se demuestre que una nueva clasificación efectivamente se traduce en eso. Reducción de la carga de enfermedad, de la brecha de tratamiento y la eliminación del estigma. Como en ciencia hay que probarlo. Bueno, nada más como cambian mucho, aparte de que se ven más con transparencia esas conductas que antes incluso daban estigmas muy graves del asesinato, porque él es homosexual y todas esas cosas que pasaban por allá por el tiempo de Don Porfirio y todavía a mediados del siglo pasado o todavía en la actualidad, ¿verdad? Pero, ¿y las enfermedades de transmisión sexual en ese cambio, en la libertad de ejercer la preferencia sexual? ¿Qué cambios va a producir, por ejemplo, en el gasto en medicamentos para decidir al hepatico, el cáncer derivado de alguno de estos virus? Pues bueno, no tiene por qué haber ningún cambio. La sexualidad la ejerce cualquier individuo con la libertad y el libre albedrío que le designa cada estado. Salvo que haya ya un tercero que tenga que ser violentado en sus derechos o en su integridad, ahí sí ya el Estado interviene. De hecho, va a acorde la clasificación de parafilias con esta, digamos que normativa internacional. ¿Y las cifras de enfermedades de transmisión sexual no tienen por qué aumentar, sea que se retiren algunas previamente conceptuadas como parafilias a lo que actualmente se va a llamar trastornos parafílicos? Muy probablemente tendría que ver con otra índole de conductas más acerca de promiscuidad sexual o algo así, no tanto parafilias. La correlación que hay entre la prevalencia de ITS en grupos que tienen una orientación sexual, homosexual, se habla en términos de orientación más que de preferencia, en todo caso no correlaciona o no se explica por la orientación en sí misma, sino se explica por otro tipo de variables que tienen que ver con la coocurrencia, en algunos casos, de otro tipo de conductas u otro tipo de aspectos relacionados a la conducta sexual en términos de impulsividad, asociado a consumo de substancia, asociado a animadversión social. En tanto, la conducta sexual impulsiva que no observa la prevención y el cuidado para la evitación de infección de transmisión sexual se traduce en una actitud y una conducta contestataria de protesta, paradójicamente, a la animadversión social. Y en ese sentido es que la reducción y la eliminación del estigma puede tener sentido en la reducción de las infecciones de transmisión sexual en estos grupos.